Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videíto nuevo con su amigo Divo Neos y en esta ocasión mis chicas les traigo un diseño con esmalte en gel como lo hemos estado viendo aquí en el canal les traigo una serie de ese tipo de videos con esmalte en gel para todas aquellas muchachas y todas aquellas de mis suscriptoras que están empezando en este mundo de las uñas pues me hacen muchas preguntas acerca de los gels, como es que se aplican y todo eso entonces les voy a estar trayendo una serie de estos videos yo sé que poco a poco viendo estos videos que les voy a estar trayendo aquí en estos días próximos van a empezar a agarrar como que es la onda de cómo aplicar, lo que hacer y qué no hacer y bueno, esos gels son los que vamos a estar utilizando, los que les mostré desde el principio del video son gels de la marca de Mid Cherry y solamente es uno de la marca RJ que aquí a continuación lo van a estar viendo este gel trae unos glitter, este gel es como para una opción de poner una uña diferente entonces estos son gels muy indispensables en nuestra mesa de trabajo siempre hay que tener unos 3, 4 o hasta 5 tonos así como este que están viendo aquí este es de la gama A de la colección de RJ entonces pues siempre hay que tener algunas opciones de brillo para dejar una uña adicionalmente pues diferente y como pueden ver ya traigo las uñas previamente preparadas son unas uñas esculturales, las estuvimos haciendo con esmalte transparente solamente estuvimos haciendo una punta coffin del número 5 y pues para no hacerles el video muy largo porque este video se hizo como de 10 minutos o algo así lo que estoy acostumbrado a subirles aquí en el canal pues las quise hacer primero y ya después subirles lo que es solamente la aplicación del gel y mostrarles el diseño que les traigo a continuación bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el esmalte con brillito este esmalte trae colita de sirena, trae crispies, trae glitter está muy 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 padre es un plata pero a la vez como que este plata tiene como irresente como holográfico, o sea se ve muy 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 bonito ustedes más adelante lo van a estar viendo ya cuando se finalice lo que es el diseño pues van a ver como es que queda si les tengo que decir que tuve que dar doble capa de lo que es este esmalte porque como es muy traslúcido pues hay que darle doble capa aquí en la uña del medio estamos aplicando este color rosa chicle un poco más intenso la verdad me gusta bastante este tipo de rosas cuando te vas a poner un rosa te imaginas un rosa que llame la atención que digan ay ese rosa está bien padre pues este color se los recomiendo es de una gama de la marca de mid cherry a lo mejor vienen por separado no lo sé fue un regalito que me hizo mi amiguita patineos ya hace algún tiempo y pues aquí los estamos utilizando y bueno chicas este aquí en el dedo índice estamos aplicando de nueva cuenta este rosa como rosa palo está súper súper bonito también las invito este hablando de mi amiguita patineos que vayan a su canal y la visiten la verdad ella tiene unos videos muy bonitos ella es una persona que está creciendo muy fuerte aquí en youtube a mí la verdad me gustan bastante sus trabajos puesto que les hace como en mi canal que está entre esculturales y con tips pero trabaja muy bonito chicas las invito a que pasen al canal de ella está como patineos algo así este sino de todos modos voy a tratar de ponerles el link de ella aquí debajo en la descripción del video para que pasen a visitar las chicas y que le digan que vayan de este canal para darle el apoyo la verdad no se van a arrepentir tienen unos trabajos muy muy bonitos y bueno como pudieron ver le estamos dando la segunda capa lo que es la uña del dedo anular para que me quede ya ese color que quiero esa intensidad de esa uña que quiero después aquí este vamos a estar haciendo lo que son unos trazos tipo como cebra solamente unas rayitas así pero le da una como un diseño de animal print le viene dando ahí más o menos a lo que es la uña ustedes más adelante lo van a estar viendo vamos a estar utilizando este color negro de EGC este ay perdón este liner súper súper delgadito que yo le corté los pelos si ustedes pueden ver le dejé solamente tres míseros pelos pero la verdad funciona súper 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 bien vamos a estar haciendo las líneas con el gel recuerden que si ustedes no son muy diestras no son muy o tienen el pulso maraquero así como lo tengo yo usen el gel chicas porque el gel ustedes pueden con un pincel humedecido con monómero pueden adelgazar lo que son las líneas pueden quitarlas antes de meter a lámpara y volverlas a hacer hasta que les guste como les queden en cambio con la pintura acrílica lo que va a pasar es que si ustedes no les gusta el diseño van a tener que borrarlo con acetona pero a la vez ya no queda muy bonita lo que es la aplicación del acrílico el gel ¿por qué? porque la acetona opaca y aparte deja manchado si limpia pero se mancha lo que es la uña y ya no queda un trabajo limpio chicas entonces para esos trabajitos yo he aprendido aquí en el youtube y aquí en lo largo de mi experiencia que con gel es más fácil trabajar es más cómodo podemos borrar líneas si no nos gustan y volver a trazarlos y bueno aquí ya solamente como les dije anteriormente estamos solamente aplicando líneas como rayitas en zig zag en diferentes posiciones en toda la base de la uña la vamos a dejar un poquito tupidita para que ustedes más o menos le vayan dando o vean más o menos la forma como un tipo animal print de la cebra o algo así lo que ustedes se quieran imaginar la verdad a mi me gustó bastante como quedó este diseño aquí ya solamente no he puesto brillos metí a curar solamente por 60 segundos en mi lámpara LED UV de 48 watts si tienes una UV solamente hay que fijarse muy bien si los geles que ustedes tienen secan en lámpara UV porque muchas de la mayoría de veces solamente secan en lámpara LED y muchas dicen no me seca porque no me seca es porque tu lámpara no te está secando o sea no sirve para secar los geles y si es que sirve y es un voltaje más bajo que el mío puedes dejarlo de perdida dos minutitos o en lámpara UV que tus geles sean de UV y de LED o sea que sean de los dos puedes ponerlo de tres minutos en una lámpara en una lámpara UV perdón y bueno aquí estamos aplicando solamente una serie de Swarovskis en todo el área de cutícula en todo el área de sonrisa perdón siempre se me pasa siempre se me confunde eso chicas y ya cuando veo el video digo no manches antes no me ponen comentarios aquí de que no sé cuál es la cutícula y cuál es la sonrisa y pero bueno en fin aquí ya solamente estamos aplicando una serie de Swarovskis en el área de sonrisa como ustedes saben que a mí me gusta mucho decorar esa parte y después vamos a estar dándole finalizado con el gel de RS que yo se los como les dije anteriormente se los recomiendo bastante y pues en tal como pueden ver tal el video quedó el diseño quedó está muy bonito este diseño muy de temporada la verdad son diseños muy fáciles son diseños de salón esto es lo que te hacen en un salón como se los dije en el video anterior esto es lo que te hacen en un salón uñas acrílicas y esmaltado en gel la verdad estos son diseños muy vendibles porque cualquier persona te los va a pedir y te los va a poder pagar si tú haces unas uñas esculturales solamente que estés en una zona que te las puedan pagar porque ni ni el trabajo que cuando no te las pueden pagar ni el trabajo ni el tiempo tuyo entonces hay que ser inteligentes mis chicas y hay que aprender diseños de salón diseños muy elaborados si ustedes se las pueden aplicar ustedes aplíquenselas para ustedes recuerden que también en su tarjeta de presentación traer sus uñas muy arregladas en su caso en mi caso yo no me pongo uñas porque soy hombre verdad pero en su caso traigan sus uñas siempre bien arregladitas y verán es su tarjeta de presentación y pues bueno ese es el resultado final del video del diseño perdón esperando que les haya gustado si así es regálame un super mega like aquí en el botoncito del dedito para arriba si me dejas tu like dime por qué que no te gustó o que no te pareció y déjame en los comentarios que es lo que te gustó de este diseño si te las pondrías los colores la combinación y todo eso te invito a que te suscribas si no estás suscrito y que le des un click o un click a la campanita de notificaciones para que YouTube te esté notificando cada vez que yo subo un video y no te lo pierdas y seas uno de los primeros en comentar y te lleves un corazoncito claro que yo siempre les pongo corazones a todas verdad pues bueno sígueme por Instagram estoy como divo guión bajo neos de todos modos en la descripción de este video te estaré dejando lo que es el link a mi página ya somos más de 6 mil por de que lado si te quieres unir bienvenida adelante por allá las espero para que vean las fotos de los videos que estaremos viendo aquí en el canal y pues que les puedo decir chicas a mi me encantaron las uñas la verdad díganme si no denme un super mega like compártanlas en sus redes sociales para que más gente se anime a suscribirse a este canal e ir creciendo más y hacerles el sorteo que les tengo preparado pero hasta que lleguemos a los 100 mil no faltan muchos ya faltan poquitos pero pues ahí vamos poco a poco poco a poco y recuerden pasar al canal de mi amiguita patineos espero poder se los dejar aquí en la descripción del video para poderles este para que vayan y le apoyen chicas tiene mucho talento tiene futuro y pues a las nuevas suscriptoras bienvenidas a las que ya me siguen desde hace mucho tiempo y a las que me empiezan a seguir bienvenidas sean todas y Dios me las bendiga mucho por tanto apoyo y tanto cariño en mis videos esperando que les gusten estos diseños que les estaré trayendo a continuación van a ser en esmaltado en gel pero la verdad son muy vendibles bombardenme en este video con muchos likes chicas y compártanmelo por favor y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés Chayito Valdés